... Seguimos, ya estamos de vuelta aquí en Conocho Basta. No sé si en su casa ese problema que les vamos a contar ahora lo han sufrido o lo han padecido o lo están padeciendo. El acoso escolar, cuando uno de sus hijos han visto como alumnos, alumnas del colegio o del instituto, les hacen la vida imposible, no les dejan en paz, no les dejan vivir y a partir de ahí se produce una transformación radical en ese joven. Queremos hablar de esa cuestión, pero sobre todo a través de un cortometraje, la forma más directa para que todo el mundo pueda vivir de una manera mucho más intensa todo esto que estamos diciendo. En breve se va a presentar una película, un cortometraje aquí en Chiclana. Vamos a ver algunos instantes precisamente de esto que se está terminando en los últimos días. ¡Gracias! 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 Es el Alex Polar. Bueno, pues ahí tienen un pequeño avance, ese tráiler del cortometraje que se llama Falsa Amistad y su autor, que ya está aquí con nosotros en el plató para charlar precisamente sobre él. Alberto Benítez, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo después de haber terminado un cortometraje en el que habláis de este problema tremendo para quien lo padece especialmente? Pues, vamos, como habéis visto, un cortometraje con bastante afluencia del tema de un problema, que es relatar un problema social que nos afecta a todos de una manera u otra y que aún está presente en todo el mundo. Alberto, ¿tú te planteas hacer este cortometraje quizá porque te toca de manera directa por conocidos, por familiares, por personas que conoces, o sobre todo porque eres sensible a este problema y a partir de ahí dices yo quiero aportar mi granito de arena para que la gente sepa que esto está ocurriendo demasiado, más de lo que uno quisiera? Claro, es un problema que está ahí, que también nos afecta a todos, porque no es al estudiante que le está pasando, sino a profesores, a padres y eso, que todo el mundo nos está afectando de una manera, por así decirlo, indirecta o indirectamente, nos está afectando. Bueno, es un problema que está ahí, que vamos, que no, la gente a la calle pasa y no nos da cuenta de lo que está pasando, pero está ahí. Esto me imagino, Alberto, y evidentemente contigo vamos a hablar del cortometraje, no del fenómeno sociológico, que eso lógicamente tendría que hablarlo un experto en esta materia, pero de cualquier manera yo me imagino que te has documentado y has intentado ver casos o los que te han llegado buscando en internet, otras películas que afronten el tema. ¿Pasa, crees, más de lo que nos pueda parecer a los que ahora mismo no estamos en las aulas? Si te da la sensación de que ese fenómeno del acoso escolar pasa más de lo que los demás pudiéramos pensar. Pues... ¿Hay más casos de los que a priori nos parecen? Yo creo que sí, que vamos, que creo, de eso yo creo que sí los hay, que no los conocemos, prácticamente a lo mejor conocemos casos de que nos comenta a los compañeros, los amigos, nos entra más en una noticia o algo, pero hay casos que a lo mejor son graves, pero no se dan a la luz. Porque además en esto parece que lo tenemos ya asimilado desde hace mucho tiempo, pero casos de acoso en este sentido, escolar, quiero decir, porque en las aulas suelen celebrar novatadas, ¿no? Claro. Al nuevo que llega, o al que se le ve más débil, al que le da la colleja de turno, al que hace la vida imposible, ¿no? Prácticamente ahí entra acoso tanto físico como psicológico, sobre todo, vamos. El hecho de plantearte hacer esta película parte, lógicamente, imagino, de bajo presupuesto, de contar con todos los medios que puedas tener a tu alcance. Medios que me imagino, en muchos casos, son más humanos que otra cosa, ¿no? Es decir, más gente que está dispuesta a colaborar que quizá decir, mira, tenemos aquí un presupuesto y ahora vamos a contar con... No, tú has querido tirar con la gente con la que te rodeas habitualmente, ¿no? Claro, siempre he contado con mi equipo, que estoy muy contento con ellos, y prácticamente han colaborado mucha gente que... La verdad es que no me esperaba que me iban a abrir tanto las puertas, digamos, para colaborar en este proyecto que es un tanto que es importante, vamos. ¿Cómo ha sido la experiencia, entonces? La experiencia ha sido muy buena, muy buena y satisfecho por una cosa que tú quieres dar a la luz, que quieres hacerlo llegar a la gente, que lo vean, que vean ese problema, que todavía sigue ahí, que debemos luchar contra eso. Que no es un caso y ya me olvido, ¿no? Siempre está ahí eso, es un problema social. Además, el hecho de haber contado con escenarios naturales, es decir, porque te has contado directamente con algún que otro instituto, alguna que otra aula, ¿dónde se ha rodado? ¿Dónde habéis captado la mayoría de las imágenes? Pues en Chiclana prácticamente, vamos. Por supuesto. Sobre todo en Chiclana. Bueno, han colaborado dos institutos, el poeta García Gutiérrez y Fernando Miñones. Nos han ofrecido ese espacio que nosotros no tenemos para rodar, como habéis visto en los vídeos, los aulas, el gimnasio, los pasillos. Esos escenarios que no tenemos nosotros, pues los rodamos en... y vamos, que nos han ofrecido, nos han abierto las puertas del instituto para poder hacer posible este cortometraje. ¿Esto que habéis tenido que hacerlo por las tardes o en momentos en los que no hubiera tanto volumen de gente en las clases para poder rodar con normalidad? Pues ha coincidido sobre todo en época de vacaciones. Ajá. Porque lo hemos grabado en vacaciones y ha dado la casualidad de que están los institutos prácticamente sin servicio, digamos. Y mayormente ha sido por la mañana o por la tarde, según ya la disponibilidad de cada... de cada de los actores, vamos, del equipo. Bueno, hemos visto el tráiler. ¿Más gente de los propios institutos han tenido oportunidad de ver el cortometraje o ese todavía está por estrenar? El cortometraje está metido en el horno, como digamos. Bueno, está en fase de montaje aún, estamos con la banda sonora y pues está ya a la espera del estreno que va a ser en el teatro moderno. O sea, lo están peinando. Claro, está ya en la fase final, como calentón, no sé, que va a salir. Bueno, ¿qué esperas sobre todo con este cortometraje? Dicho sea de paso, no es el primero que realizas, porque ya tienes detrás de ti otras experiencias, otros proyectos. Este, sobre todo, ¿qué quieres que signifiques? ¿Uno más de los que te venías planificando? ¿O que siente un precedente, un antes y un después en lo que vienes haciendo? Bueno, pues, como anteriormente he tocado varios cortometrajes ficticios o temas actuales, cada cortometraje tiene su función, ¿vale? Este cortometraje queremos hacerlo llegar a la gente, como es un problema de actualidad, queremos hacerlo llegar a toda la mayor gente posible. ¿Esto lo vais a pasear por los institutos? Claro, por supuesto, sí. Lo queremos promocionar por la Delegación de Educación, sí, para que llegue al máximo de personas posible, que vean eso, y eso es lo que pretendemos. Sobre todo que sea un cortometraje muy social, muy que llegue a la gente y que conciencia, eso es un poco la idea. Claro, sobre todo, concienciar el problema que existe y que estamos, vamos, que nos está afectando a todo, de manera, aunque diga no me afecta, no, te está afectando de una manera indirecta y te está afectando. Oye, cuéntame, a día de hoy, afortunadamente, en el mundo del cine y en España, están empezando a sentar cátedra, por decirlo así, algunos directores, están haciendo grandes películas con unos taquillazos tremendos. Tienen la sensación de que el cine español se está quitando ya esa etiqueta de, si es español, la película es mala, porque eso ha tenido mucho predicamento. Si es un filme americano, por muy malo que sea, la gente va más al cine a ver la película americana que la española. Y últimamente da la sensación, incluso en series de televisión, que se está aumentando la calidad, que se está, como me decía alguien, es que las películas españolas cada vez parecen más americanas. Como diciendo, cada vez tienen mayor calidad, supuesta calidad, porque siempre la hayan podido tener. Ahora es un buen momento para gente como tú que quieres dedicarte a esto, desde ese punto de vista, quiero decir, luego otra cosa será el poder buscar la financiación. Bueno, de momento, como tú has dicho, siempre he tenido como una, digamos, entre comillas, una mala fama de las películas españolas. Pero en realidad ahora parece ser que se está viendo un gran avance de la calidad de las películas de nuestro país, tanto de guión como de actores. Y la verdad es que da gusto ver que estamos avanzando y digamos que estamos mejorando. Hombre, ahí tenemos, por ejemplo, casos concretos, quitando Torrente, la saga Torrente, que eso arrasa cada vez que sale. Pero tenemos hace poco que se ha estrenado La Isla Mínima, que ha tenido una recaudación brutal, muy, muy importante. Ya no nos vamos a otras películas como Lo Imposible, etcétera, etcétera, aunque hayan tirado de actores extranjeros, pero son directores españoles. Yo no sé en quién te fijas, si en alguno de estos directores o en alguno de este cine que está surgiendo fuerte, o a ti te gusta más otro tipo de cine. Yo voy más o menos independiente, soy como autónomo. Me baso en historias que se me van viniendo a la cabeza, o problemas sociales de noticias, lo veo en el periódico, en la tele o en internet. Y voy cogiendo ahí un poquito de cada cosa y después monto mi historia, a mi manera, vamos, que no me baso en ningún directo en concreto. Que sí, que veo las películas, algunas películas en concreto de España, sí, pero no digo me baso en esta persona. Voy a más independiente. ¿Qué te gusta detrás de la cámara dirigiendo? ¿El director? Sí. Pues, estamos varios. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, Pedro Almodóvar es un gran director y vamos, un actor también, vamos. Y la verdad es que soy admirador de él, ¿no? Me gustaría trabajar con él algún día, ¿no? Bueno, esto nunca se sabe. Claro, nunca se sabe. Es que la vida ha dado muchas vueltas y nada está escrito. Es todo ponerse. Bueno, pues estamos esperando, deseosos, de que finalmente termines al 100% el cortometraje. Nos gustaría tener la oportunidad de verlo a través de aquí, de la tele de Ocho Chiclana, de poder estrenarlo, de poder contar contigo para en ese momento decir, miren ustedes, aquí está ya mi cortometraje, que lo puedan disfrutar, porque somos los primeros que desde esta casa apoyamos todo lo que nos es más cercano, todo lo que ocurre en Chiclana. Y, por supuesto, desearte el mayor de los éxitos. Pues yo encantado. Ofrecerle todo lo que pueda. Bueno, pues lo dicho, muchos éxitos y date prisa, porque nos estamos ya mordiendo las buñas a ver finalmente qué pasa en esa trama que has ideado, en la que me imagino que, sobre todo, ahí el protagonista lo pasa mal, ¿no? La verdad es que sí, el pobre Saba... ¿Le habéis hecho sufrir mucho, o qué? Un poquito. ¿Ha tenido que interiorizar mucho esa situación también? Sí, hombre, sí, claro. Tiene que imaginar la situación para poderlo interpretar, claro. Y el malo también, ¿no? Claro, el malo es que la ha abordado. ¿La ha abordado? La ha abordado. Pero buena gente, ¿no? Sí, claro. Vamos, que no tiene ni comparación con el personaje que es un persona, ¿eh? Vale, vale, comparado. Eso es bueno aclararlo, sobre todo porque luego lo van a ver en el cortometraje o en la tele van a decir, anda que... vaya tela, ¿no? No, no, son muy buenos, son muy buenos. Todo gente buena, que es lo que importa. Sí, claro, sobre todo gente buena. Por lo dicho, muchos éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues nos vamos a marchar con esa pincelada del cortometraje. Antes teníamos un pequeño aperitivo y que nos empieza a preparar de cara a lo que será el estreno. Dentro de poco, según nos comenta su propio director, Alberto Benítez, para poder disfrutar de esa falsa amistad. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? Tres más me quedan un tío, ¿verdad? No me gusta decir más la broma. Tú no serás... ¡Gobre, eh! ¡Aleks! ¡Aleks!